Hola, pues nada, buenas tardes, aquí estamos ya para hablar de la última parte del concierto para trompeta y orquesta de St. Clos. Ahora nos metemos de lleno ya lo que sería la danza, la dance, ¿no? Este es el cuarto vídeo porque os recuerdo que lo hemos dividido este último movimiento en dos partes, lo que sería la cadencia, que tal como indica el compositor, precede a la danza, que sería como tal el tercer movimiento. No olvidemos que de St. Clos, él mismo se etiquetó, se consideró un romántico, un neuromántico, ¿no? Y por su filosofía, su modo de vida, sus ideas. Siempre estuvo muy interesado en lo que era esa parte antigua, la ancestral, ¿no? Tal como ocurría en el siglo XIX y especialmente en Francia. Es un movimiento en el que vamos a tener que tener en mente o pensar o leer algo o ver algunos. Por ejemplo, hay imágenes que nos van a ayudar mucho a entender cuál es la idea que St. Clos tiene para esta danza. Una danza en 5x8, una danza en un compás inestable, en un compás que recrea, un elemento, un concepto que siempre fue usado y siempre ha sido usado, con el cual se ha asignado o se ha identificado, mejor dicho, a brujos, demonios, seres informes, muertos, etcétera, que es la cojera, ¿no? Por ejemplo, a lo largo de la historia, leyendas, mitos, esos seres siempre malos, demoníacos, oscuros, ¿no? Fueron representados siempre o en gran parte de las veces como cojos, ¿no? Ese compás inestable, ese 5x8, va a ayudar mucho a recrear la idea del aquelarre, la idea de la danza macabra que ya otros compositores, antes que de Sinclor, ya han usado y han desarrollado de manera magistral, entre ellos, por ejemplo, la danza macabra de Sansegues, ¿no? El cual fue una gran influencia para nuestro compositor, para de Sinclor. Entonces, el concepto de danza macabra, los muertos bailando, ¿no? Los muertos bailando con los vivos, ¿no? Un concepto muy... que fue muy importante en toda esta época, el Tempus Fujit, lo efímero de la vida, la fugacidad de la vida, incluso también el Carpe Diem, el... aprovecha, ¿no? La vida, aprovecha el tiempo, porque todo se acaba. Nos puede venir a la imagen, por ejemplo, el... las pinturas que hoy por hoy no se conservan, que son las pinturas de Volgemuth, Michael... Michael Volgemuth, de lo que era el pórtico, la entrada del cementerio de los santos inocentes en París. Esa... unas imágenes de esqueletos danzando con los vivos, ¿no? Eh... son... ¿verdad? El concepto y pinturas escatológicas totalmente que nos ayudan a ese... a ese... a ese entender esa idea de lo que hay más allá de la vida, de los muertos, etcétera, ¿no? También nos ayudará mucho a entender este último movimiento, la figura, por ejemplo, de nuestro universal pintor de Goya, de ese estilo, eh... de sus grabados, ¿no? De lo que se llamaba lo monstruoso inverosímil, eh... el... el sueño de la razón, ¿no? Eh... esos grabados, esas pinturas oscuras de esa etapa, ¿no? De 1726 al 98, de... que marcan el... el estilo, ¿no? Nos puede ayudar mucho a entender lo que yo creo que de ese crón nos quiere llamar o nos quiere transmitir con este último movimiento, esta danza. No es una danza a la manera cortesana del... del barroco, ¿no? Es una danza macabra, una danza en la que vivos y muertos, eh... van a... a lanzar, a bailar, en la que los muertos van a, digamos, a... a dirigir este baile y en el cual los vivos, pues, están un poco a... a la merced de estos ser yermos, informes, muertos, demonios, brujas, etcétera. El... la danza como tal comienza, porque está unida, ¿no? Está precedida de la cadencia, eh... comienza en el 5x8 en el moderato. Empieza con una introducción orquestal de 25, 26 compases y luego en un alegro non-tropo entra la... el solista y la... la melodía como tal en la voz del solista, ¿no? Un... un alegro non-tropo, no demasiado, pero que... lo difícil para mí es conseguir que... se pueda apreciar en todo momento, primero, que es una danza, primero, que están bailando muertos y vivos, y segundo, que esa... cojera, esa... eh... irregularidad, inestabilidad, se debe de transmitir en todo momento. Hay... momentos que son complejos porque... eh... la tendencia natural un poco es hacer 6x8 cuando siempre... bueno, no siempre, pero... eh... en esta... en la mayoría de las veces un 5x8, 3x2, 3x2, 3x2... entonces esa... cojera de la parte... la segunda parte debe de notarse. Eh... luego hay momentos muy interesantes como... en el... retardando que él escribe de forma... con la propia escritura, como en el... la solfa, lafa, solfa, lafa, lafa, lafa... intentar... eh... no perder la relación de tiempo, la subdivisión, es muy importante... por supuesto, todo debe de fluir, es una danza, no se trata de ir subdividiéndolo todo, porque si no, ese carácter... danzable se perdería. Pero sí que es verdad que los valores largos... y no tan largos... es muy importante no perder la subdivisión interna... para no... equivocarnos y acabar haciendo 6x8 cuando son 5x8... o... mmm... no tan más largas de lo... que... la escritura que el compositor quiere. Hay varios... bastantes momentos en el... en este tercer movimiento... en el cual... mmm... si no estamos muy concentrados... podemos... cambiar... la... la medida... por ejemplo... podríamos... hacer una primera sección... eh... en este tercer movimiento... los pasajes que voy a tocar son más largos... podríamos... hacer desde el principio en el alegro non tropo... donde comienza la trompeta solista... hasta el ralentando que hay justo antes del siguiente... a tempo... después... antes del pasaje de los tresillos... que ahora hablaremos también con él... más virtuoso... el triple picado... sacato ternario... podrían... podríamos hacer esta sección un poco más larga... para que veáis un poco cuál sería mi... versión... mi interpretación... de esta primera sección. con él... con él... con él... con él... y... con él... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sol, fa, un, dos, tres, un, fa, un, dos, tres, va en, mediante la escritura consigue un retardando que va acompañado de un disminuyendo a un pianísimo que sí está escrito. Entramos en un 6x8 donde una de las partes más complejas de este movimiento, además de la insistencia en el registro medio, agudo, la potencia, etc. Es los pasajes del triple picado. No solo por el triple picado en sí, también va a una cierta velocidad que lo hace más complejo, pero sobre todo, en mi opinión personal, es porque las posiciones son verdaderamente, algunas de ellas o muchas de ellas son bien enrevesadas. La digitación, el doate, viene difícil y eso complica bastante más toda esta sección. Y la parte final de esta segunda sección que llega a un menomoso en 5x8 nuevamente en el compás de danza inestable, satírico, dantesco, etc. Que viene con un retardando. Ahí sí que es verdad que, bueno, cada uno como considere, pero a mí, para conseguir la claridad que no se quede un poco como extraño, porque a veces la palabra extraño que no queda como bien definido. A mí me gusta, por ejemplo, después del titiquitita, ahora cuando vienen los silencios de corchea acompañados de los grupos de tresillos, un tatatataca, un tatatataca, un tatatatata, un tatatatata, con el retardado. A mí esa sección final, esos últimos dos compases, me gusta hacer una mezcla de triple y doble, tatatataca, tatatatata, 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 o tatatatatata, combinar el primer tresillo en triple y el segundo en doble. Primero, tatataca, segundo, tatatata, tatatatata, tatatatata, para que la última semicorchea suene en ta. A mí me ayuda a que quede un poco más definido cada secuencia, tatatatataca, acabando en K, bueno, puede salir perfecto, pero a mí me sale menos perfecto, entonces yo hago simple doble. Tatatatatata, 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 y al final cambio a simple que ayuda a conseguir ese efecto de retardado. Mi idea de esta sección sería de la siguiente manera. Mi idea de esta sección sería de la siguiente manera. Después de este pasaje de menor mozo, de unos ocho compases, volvemos al tema, a la melodía, pero ahora está transportada. Un tono más bajo, un tono y medio. Y, bueno, lo que ocurre en esta ocasión es que esta sección es como un poco la primera y la segunda juntas, ¿no? Es la sección más larga, se hace interesantísima porque mezcla la melodía con pasajes, luego transporta la melodía en fuerte, ¿no? Con esforzados en el registro agudo, ya empezamos a subir hacia el registro superior de la trompeta, en el cual va a mantenerse bastante ya hasta el final, con tanto el registro como la intensidad en potencia, ¿no? Bueno, luego es importante, al final, que salga bien definido toda la parte del sila, sol, la, sol, la, sila, sol, la, sila, sol, la, sol. Tener cuidado cuando son compases, cuando es un ternario, cuando es un tresillo, no es lo mismo, un binario, un ternario, tener cuidado con estas cosas. La claridad es un registro en el que cuesta, ¿no? También además con la potencia. Y luego aquí esta sección une en el registro agudo el triple picado, ¿no? Lo cual también se hace difícil, ¿no? Cuando pone tempo animato porque viene precedido de cuatro compases de poco largo, no muy largo, pero sí que mucho más extenso y retirando un poquito hacia atrás del tiempo para que luego en el animato, en el tempo, volvemos a coger la métrica, el tiempo inicial de la lanza, ¿no? Y luego viene lo mismo en el legato, ¿no? Bueno, es un pasaje de digitación, además de la complicación de que venimos desde el registro agudo, trompeta en dos, triple picado, luego las posiciones que lo complican bastante, bueno, pues es difícil, ¿no? Y toda esta sección acaba en un fortísimo en el motivo rítmico y melódico que ya apareció en el primer movimiento de la encantación, que apareció en la cadencia también, los motivos, ¿no? De séptima. La métrica, la rítmica, la interválica, recordando un poco, como hemos hablado en otras ocasiones, ese sentido cíclico, ¿no? Porque hay motivos rítmicos y melódicos, interválicos que van a ir apareciendo durante todo el concierto, ¿no? Ni idea, porque la última sección, la vamos a dejar ahora para el final, de esta tercera sección sería la siguiente. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? Bueno, y ya estamos en la última sección, en la cuarta, digamos, parte, sección de este movimiento, donde juega todo en el registro ya agudo, medio agudo, ya está al final llegando al registro agudo, sobreagudo, con el motivo, que tantísimas veces, que son los dos motivos, los motivos que aparecen en todo este segundo movimiento, tercer movimiento, perdón, solamente que ahora está articulado, ¿no? ante el alegato, sobre, en una manera repetitiva, creando tensión desde un piano, poco a poco creciendo y acelerando, hasta un moldo vivo, que se hace bien difícil, complejo, por las posiciones, la tesitura, que desemboca en el, nuevamente a tempo, pero ya repitiendo otra vez y recordando el comienzo. O sea que el final es como el comienzo, es como un uróboro, un círculo, algo cíclico, do, re, la, si, sol, la, mi, fa, do, re. Bien la cadencia, bien la cadencia, bien la cadencia que precede al tercer movimiento, la dance, o bien con esos intervalos y esas células rítmicas de la encantación del primer movimiento, do, re, la séptima, la, si, séptima, sol, la, mi, fa, do, re. Y un último cromatismo desde el registro grave al registro agudo, imitando un poco tanto esa idea, ¿no?, que ya ha manifestado tanto en la cadencia como en el primer movimiento, como acabar siempre, como haciendo un pequeño recordatorio desde el registro grave al registro agudo de la trompeta, casi pasando por toda la tesitura del instrumento. Hay, de hecho, un corte, una fermata, un corte, una pausa, que creo que es importante conseguir el efecto de casi como que ahí todo desapareciera. Esos últimos compases, creo que tenemos que intentar conseguir esa sensación como de sorpresa, de rabia, de último suspiro antes de la muerte, ¿no? Insistiendo una vez más en ese do sostenido, como acabó la cadencia, como acabó el primer movimiento, siempre insistiendo, ¿no?, en el índice acústico, cinco, en el do sostenido, ¿no?, en el agudo, lo vuelve, un, dos, tres, cuatro, ¿no?, do, re, do, re, do, re. Porque crea un silencio que ayuda a crear la pausa, la tensión y, por último, un último do sostenido, tenuto, calderón, fortísimo, como ya, no sé, como la hecatombe, la apoteosis, ¿no?, ya de... Si hubiera sido poco, todo lo que tenía el concierto, pues acaba de la manera más impresionante, bestial, tensión pura y dura y, bueno, creo que es una manera muy bien pensada y que da una unidad y una coherencia total a tanto a la estructura como a la idea compositiva, estructural del concierto, ¿no?, por parte del compositor. Bueno, poco más que decir, acabaré ahora dando mi opinión de cómo interpreto yo esta sección final. Daros las gracias a todos, espero que un poquito haya podido y haya sabido transmitiros mi idea sobre este concierto. Y, bueno, y animaros, sobre todo, a verlo más allá de la dificultad técnica, que es muchísima, e intentar ver un poquito más allá de las notas. Es decir, es un concierto en el cual yo creo que los árboles no dejan ver el bosque, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo para ver un poquito más allá. Bueno, pues nada, mandaros un abrazo y muchísimas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.